¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft de Gaves and Clips Updates parte 2. Y chicos, como pueden ver, nuestra cueva ha sufrido una completa metamorfosis y lo que hice fue básicamente expandir el musgo por todas partes. Y esto ha sido posible gracias a nuestra granja de mobs que nos ha proporcionado muchísimos huesos. Creo que solamente llegué a utilizar 10 stacks de hueso molido, que se traducen a 3 stacks, pero aún así 10 stacks de hueso molido son bastantes para expandir cualquier clase de vegetación. Y bueno chicos, es aquí donde vamos a empezar a trabajar en este capítulo. Vamos a intentar ordenar esto un poquito más o a mejorar esto un poco más, colocando algunos árboles, algunas... No lo sé, ¿qué podría colocar aparte de árboles? Creo que solamente eso, árboles. Y quizás hasta algo de iluminación, tal vez lamparitas o vallas luminosas. Bueno, ya veré qué es lo que se me ocurre. Y bueno, toda esta vegetación también tiene su camino claro, por el cual nosotros vamos a transitar, que es un camino de azulejos de Deep Slate. Entonces, bueno, estos caminos no llevan precisamente algo muy importante, sino que ha sido también parte de esta decoración. Tenemos un camino que lleva pues hasta una cueva, donde terminé consiguiendo hierro. Este camino que lleva pues hasta una geoda de amatiza, o hasta esa geoda de amatiza. Y bueno, por arriba también he decorado un poquito con el musgo. Y lo que vamos a hacer en este capítulo, como dije, es seguir colocando pues más vegetación. Y con esto creo que ya tendríamos esta cueva pues más que hermosa, chicos. Así que bueno, comencemos de una vez. Y antes de empezar a colocar los árboles, también he de mostrarles cómo es que terminé decorando las estructuras de arriba. Les dije en un capítulo que todavía estaban incompletas. Bueno, ahora ya están y madre mía, qué sorpresa, están nevando. Wow, qué fantástico. Y eso chicos, ahora sí, ya están terminaditas. Y lo que hice fue colocar pues vallas luminosas. Y esperen, esta valla ya no debería haber crecido tanto. Creo que terminé utilizando tijeras en ella o no. Ah, bueno, como sea. Quizás si hago lo siguiente. Bueno, ahora ya no creo que vaya a crecer. Ajá, está mucho mejor así. Entonces, eso chicos, solamente he colocado vallas luminosas. Y en la parte de arriba he colocado también algunos bloques de musgo. Y un arbolito de abeto. Nada más. Y creo que estas estructuras son simples, pero también muy bonitas. Así que bueno, dicho esto, creo que ya podemos volver abajo para continuar con nuestra decoración. Bien, ya estamos aquí nuevamente chicos. Y la idea es hacer crecer los retoños de azalea que se encuentren pues en los bordes de nuestro camino. No tan cerca porque si no, pues el árbol nos impediría caminar por estos azulejos de Deep Select. Así que van a tener que estar un poquito alejados como quizás este retoño. Ok, vamos a hacerlo crecer de una vez. Y veamos qué tal nos va con esta decoración bonita, espero. Entonces, bueno, aquí vamos. Y sí, magnífico. Fue un buen crecimiento. Definitivamente no obstaculiza nada. Y a ver cuál sería el siguiente retoño. Podría ser este de aquí. Dudo mucho que crezca. Si está esta cosa y posiblemente estos retoños. Quizás ahora sí podría crecer. Y si quito la antorcha, tal vez ahora sí. Excelente, pues vaya que cierra la antorcha. Y bueno, esto lo podría ir acompañando tal vez de algunas vallas luminosas. Es que claro, estas vallas no se pueden colocar en las hojas. Ojalá sí se pudiera. Pero como no es así, quizás termine colocando esto... No lo sé. Tal vez termine colocando algunos bloques de esta manera. Para poder colocar las vallas. Y hacerlas crecer. Y bueno, añadirles algunas vallas luminosas y ya. Eso podría ser el tema de la iluminación. Y bueno, yo voy a estar pues continuando con esto chicos. Voy a ser muy precavido, muy cuidadoso. Porque si llega a aparecer una azalea, pues en medio del camino tendré que quitarla. Y eso me quitaría tiempo. Así que para acelerar las cosas voy a tener que eso. Ser más precavido. Quizás con este retoño. Sí, nada mal. Y este retoño lo podríamos colocar por aquí. Quizás. Veamos si también termina creciendo. Y sí, magnífico. Entonces eso chicos. Voy a hacer un corte y ya veremos que también va quedando esto. Ok chicos. Ya terminé de colocar los arbolitos de azalea. Los he colocado en dos variedades. Tenemos los árboles de azalea con troncos de abeto. Y los árboles de azalea con tronco de roble. Así que nada mal. Y bueno, no he colocado tantos. Porque al menos en esa parte también pienso hacer algo interesante. Y es colocar algunos árboles gigantes de abeto. Así es. Vamos a colocar me parece un árbol quizás por esa dirección. Otro más por aquí. Y uno más por esa zona. Entonces creo que van a ser entre tres o cuatro árboles de estos. Así que espero que tengan una buena forma y un buen tamaño también para que se puedan apreciar. Así que comencemos con el árbol que estaría por aquí chicos. Sí, tenemos bastante espacio. Entonces creo que solamente necesitaría colocar... A ver, los árboles estos pueden crecer en bloques de musgo. Me interesaría averiguar eso. Así que quitamos esto. Esto también por si acaso. Y bueno, aquí vamos. Y vaya que sí. Amigo. Hey, esto no se me hubiera ocurrido antes. No sabía que los bloques de musgo también pueden pasar a ser bloques de tierra. Oh, pues qué interesante, ¿no? O sea, con los bloques de musgo podemos obtener tierra. Y los bloques de musgo los podemos conseguir pues con bloques de deep slate, con bloques de piedra. Y bueno, con tierra también. Así que es muy, muy interesante. Y bueno, no me he percatado de la forma que tiene este árbol. Y madre mía. Sí que es un árbolote. Ni siquiera se logra apreciar, ¿ok? Creo que este árbol exageró en cuanto a su crecimiento. Pero no está nada mal. Creo que voy a subir allí arriba y voy a colocar algunas vallas luminosas. Muy bien. Ya terminé de colocar todos los árboles gigantes de abeto. Creo que fueron solamente tres y ya luego me quedé con tres artoños. No podía conseguir uno más y los terminé colocando pues dos por allí y uno más por allí. Así que esto quedaría de momento de esta forma, chicos. Yo creo que no luce nada mal. El verde es, digamos, lo suficientemente oscuro como para que no contraste demasiado con el entorno. Pero aún así no está nada mal. Y bueno, ahora para culminar, creo yo, vamos a utilizar algunos bloques de hielo comprimido que tengo por aquí. Algunos bloques también de nieve, ¿por qué no? Y bueno, vamos a hacer unos lagos. Así es, unas lagunitas donde desembocan pues estas cascadas. Y ya con eso creo que tendríamos esta zona más que hermosa. Entonces, bueno, yo creo que voy a ir por aquí. Voy a comenzar primero con estas cascadas. Y lo que haría simplemente es colocar estos bloques de manera no tan regular. De manera pues un tanto serpenteante. Ok, ven por aquí bloque de musco. Quizás así. Luego podría terminar de añadir algunos detallitos más. Esto de aquí es un tapete. Ok. Y bueno, esto es lo que voy a estar haciendo, chicos. Un pequeño contorno para lo que sería nuestra laguna o para nuestras dos lagunas. Algunos bloques de hielo más por aquí. Otro por aquí. Y creo que uno más en esta parte. Y ya con esto pues culminaríamos toda esta decoración, chicos. No, amigo calamar brillante. ¿Por qué te gusta hacer eso? ¿Por qué te gusta lastimarte, viejo? Bien, entonces eso, chicos. Nuestra cueva pues quedaría terminadita de la siguiente manera. Miren nada más cómo ha quedado, mis amigos. Ha sido una decoración bastante express, diría. No he escatimado o no me dediqué a colocar muchos detalles. Y creo que esto lo podría hacer con más calma en mi mundo principal de Minecraft 1.18. Que ahora mismo todavía no es actualizado, pero que lo haré. Entonces, chicos, vamos a dejar este capítulo aquí. También ha sido muy cortito porque la verdad quiero ya empezar de una vez con mi mundo principal. Así que quisiera de una vez culminar con esta serie lo más pronto posible. Y eso significa que en el próximo capítulo quizás estemos haciendo algo de exploración. Y en el siguiente ya pues estaríamos teniendo nuestra batalla contra el Ender Dragon. Porque otra cosa que no les he mencionado es que con la granja de mobs pues he podido mejorar más aún mi armadura. Incluso el tema de las botas y el del casco fue una locura. Porque llegué a necesitar entre 35 niveles para el casco y 37 niveles para las botas. Pero bueno, solamente me tomó algo de tiempo gracias a la granja de mobs. Así que eso chicos, espero que les haya gustado esta decoración. Y ya conmigo pues será hasta un próximo capítulo. Así que mucha suerte y que tengan un gran increíble día como siempre mis queridos amigos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.